El municipio de La Paz cuenta con un importante centro de recreación y turismo. Se trata del balneario El Chorro, construido por el gobernador Luis Alberto Monsalvo. En La Paz, las altas temperaturas y la falta de espacios de recreación e integración dejaron de ser un problema. Desde que el gobernador Luis Alberto Monsalvo Géneco puso a disposición de la comunidad el Centro Turístico y Recreacional El Chorro, una apuesta al turismo en ese municipio y en el departamento en general. El Chorro es un lugar privilegiado, abierto a todo público, el cual ofrece tanto a propios como a foráneos la posibilidad de vivir un día en familia, en la piscina de aguas corrientes más grande del Caribe colombiano. Este centro recreacional cuenta también con tobogán, cabañas de alojamiento, un auditorio para 300 personas disponible para reuniones y eventos sociales.